Amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a jetfire de la línea generations clase líder y pues sí señores ya tenemos a jetfire este en mano y la verdad es que es una pieza que puedo decirles que agrada bastante bastante su abuelito de la g1 bueno hace una muy fiel representación de del g1 y pues es lo que nos agrada a todos nosotros los los fanáticos de antaño ahí vemos que hasta viene con su símbolo autobot en la nariz del jet y viene un y viene un adicional que es el cromo amigos amigas no era necesario que se lo pusieran sin embargo lo hicieron y le da un toque especial no 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 si no dice uno wow esta es la quinta maravilla la octava maravilla no pero pues está bastante bueno no es el gran cromo que nos tiene acostumbrados en con otras figuras este y eso creo que la calidad de del mismo depende quienes trabajen la figura y me refiero a las personas que están adentro de las instalaciones de las fábricas porque digo nosotros en nuestros mismos trabajos sabemos que hay gente que trabaja muy mal pero bueno ahí lo tenemos con algo de aquí por acá abajo eso es casi inevitable en los jets y ahí tenemos las turbinas por atrás que son varias y pues vamos a ponerlo al lado de su abuelito para que vean cómo está el asunto y pues vamos a darle un poquito de espacio acá ahí tenemos no lo voy a poner todo porque ponerle toda la armadura es un poco complicado y ahí se ve que está ya hasta viejito está amarillito como pollo ahí se ve no el amarillo pero bueno ahí lo vemos este y pues nos damos cuenta que es considerablemente más grande pero bueno que éste le hacen falta sacar las calas las alas ahí lo tienen y pues haciendo remembranza y con con algunos de algunas cosas son inclusive se es tiene algunas características muy parecidas ahí se pueden ahí las pueden ver y si no pues están medio ciegos bueno vamos a dejarlo por acá un momento permítanme bueno ok vamos a vamos a saco bueno si vamos a bueno pues vamos a sacar spark plug de aquí no esto es spike tenemos spike que nos estaba haciendo la el favor de de posar ahí adentro en la cabina trae su lanza misiles que si lanza misiles y donde deje el misil deje ahí atrás al rato lo agarro y trae aquí un poste para poder poner el arma ahí bueno vamos a transformar lo que les parece muy bien pues a mí también me parece muy bien vamos a cerrar aquí el tren de aterrizaje vamos a quitarle las piezas estas dos se pueden quedar ahí este de aquí vamos a quitarlo bueno antes de transformarlo pues voy a mostrarles cómo se ve acá en modo en modo este jet sin turbinas bueno sin 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 armas y sin thrusters thrusters y está bastante grande oigan bueno se ve grande ni cabe aquí en el en la cámara necesito alejar los brazos así bastante ahí está es una figura nada ahí vamos a dejarlo ok bueno si aquí tengo una miren para que se ve para que se den idea del modo el modo vehículo que está bastante grande es un leader class ya ya lo había mencionado ahí está ok bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es vamos a levantar esta pieza de aquí y creo que eso no lo fue lo primero que íbamos a hacer bueno ya la separamos de ahí los brazos de acá los separamos ahí de unas muescas y esta pieza de aquí debemos levantarla separamos otras muescas y no estoy dejándolos ver nada verdad disculpen por favor ahí está creo que está también tengo que acomodarme la parte de la cámara ok levantamos esta pieza de aquí la colapsamos así en zeta y ahí la dejamos no nos va a estorbar para nada ahí la vamos a dejar ok ahora si levantamos esta pieza se va a ir muy feo pero parece que es normal ahora esta pieza de aquí vamos a separarla ajá y la separamos también de acá esta es un poquito complicada la primera vez que lo transforman de robot a jet pero una vez que encuentra uno la posición embona bastante bien ok espero que no se sature la cámara de blancos porque no es muy buena cámara y a lo mejor se ve todo oscuro de repente en algunas posiciones levantamos todo este armatoste de este lado se se estira así bueno no se estira se 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 desenreda el pelo con PIDN de flanofil ya saben se se mueven las piezas de una manera bueno este ahora todo este armatoste se mueve hacia acá así vamos a de una vez voltear las piernas hacia los lados de una vez los pies los vamos a sacar de acá ahí está el otro vienen bastante rígidas las piezas pero casi estoy seguro que al paso del tiempo este tipo de piezas se van a ir aflojando porque hay piezas que están sabemos que hay piezas de plástico suave digo no aulado de plástico suave que combinan con piezas rígidas ¿para qué? para evitar el desgaste nada más que este tiene piezas rígidas junto con otras rígidas y probablemente al paso del tiempo se vayan a aflojar las articulaciones pero bueno no somos somos veteranos y creo que no jugamos ya con las piezas como lo hacíamos como cuando éramos chamacos ok ya está todo este armatoste casi listo aquí vamos a separar ábrete ese santo ahí está hasta acá de hecho aquí tiene unas muescas para sujetar los brazos ahí lo vamos a hacer al ratito levantamos esta pieza de aquí de esta manera y ahora sí sujetamos tiene dos muescas y ya se me está me está quedando corta la cámara tiene dos muescas dos postes esta pieza así que fijamos con la pieza de las del ala y con el pecho bueno sí con una lateral del pecho ahora del otro lado volvemos a hacer lo mismo la muesca y la muesca de un lateral del otro lado del pecho coopera por favor ahí está ok bajamos los brazos giramos bajamos los brazos giramos qué bonitas articulaciones de crunch ahí está muy bonito amigos amigas ahí tenemos a una a la remembranza de un jet de robotech y ya se saturó algo de blanco casi acá a los lados se ve muy oscuro bueno no importa es lo de menos lo que importa es que se vea la figura ahí lo tenemos algo genial es que ay olvidé poner bueno no importa algo genial es el tamaño de esta pieza la verdad es que me sorprendió bastante este líder clase es muy grande ahí lo podemos ver junto con optimus y qué mejor compararlo con su amigo de antaño su amigo de la juventud starscream y la verdad es que se ven muy hermosos se ven muy geniales juntos no tiene una complejidad de un masterpiece porque estos cuates están llenos de piezas por todos lados pero pero este en su si es una si es una figura sencilla inclusive la digo la cantidad de piezas es mucho menor a un líder class de los que estamos acostumbrados como los Ranch of the Fallen por ejemplo este están llenos de complejidad en todos los sentidos pero bueno las piezas de todas las armas o esto o esto también las armas ¿dónde quedaron? ah las armas pues se pueden desmontar y esto me agrada porque hacen también remembranza al a la armadura del G1 aquí la diferencia es que pues se pueden se pueden unir ahí con unos unos este orificios y postes a las de acá podemos armar acá una un arma bastante grande digo no es la gran cosa pero se ve se ve bien digo como diría MGO why not ¿por qué no? pues ¿por qué no? ahí está ok bueno esta parte de bueno los thrusters no esta parte los thrusters se pueden poner aquí con unos con las mismas muescas que estaban sujetándolo ahí se pone se ve bastante bien y pues de una vez vamos a armarlo ahora hay algo que a todos nos ha estado sacando de onda ¿qué quiere decir saca de onda? nos hacen desatinar muchos fans nos quejábamos de quejas bro que eres el cromo y bla 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 sabemos que el cromo les da un un look mejor a las figuras no importa a veces a veces si se ven medio feas depende de donde pongan el cromo pero por experiencia ya sabemos que se ven bonitas entonces hay gente que ha estado chillando porque el cromo que se le va a caer oye no vas a agarrar tu figura y te vas a ir a jugar a la calle al patio del vecino y se van a poner a jugar con con los monitos ¿no? para que se le caiga el cromo así si se le va a caer tu figura si la vas a tener además las piezas les voy a mostrar algo las piezas están cromadas pero los postes no lo están yo creo y ni los orificios tampoco o sea creo que pensaron bastante bien las personas de de Hasbro y Takara como bueno Takara no los va a cromar creo como para pensar que si el 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 poste lo cromoaban al momento de estar metiendo y sacando en los en los orificios pues se iba a empezar a descrappelar si tiene una cierta deficiencia de cromo y se tal vez se alcance a ver ahí donde no se ve completamente rojo se ve como moradito y esto es porque si le hace falta un poco pero no vamos a estar jugando con ellas así que para que chillen no chillen disfruten sus figuras por dios aquí está el misil que hacía falta ok y algo que es muy muy bueno es la máscara si señores tal vez muchos fans de la discúlpenme tantito la toma voy a mover los los thrusters al revés a como vienen en la caja los puse al revés bueno déjenme acomodarme el modelo de Jetfire o Skyfire de G1 está basado en una Valkiria de Robotec eso ya lo sabemos muchos muchos no lo saben porque luego me dicen ese es un robot de Robotec una Valkiria Robotec su incultura su incultura no les permite saber que efectivamente es una Valkiria pero Hasbro compró la Valkiria a Bandai bueno la Valkiria viene con su visor y con unos cuernitos pero este Jetfire y aquí se los voy a conseguir como abrirlo separen solo un poquito las antenas solo un poquito y ya con eso les va este se les va va a ser suficiente para sacar la máscara aquí la tenemos el cual tiene pues un visor y se devela la cara que ya conocemos en la en la G1 de Jetfire ahí lo vamos a ver miren nomás que bonito que bonito es el Jetfire es una figura es una figura querida yo creo que por la personalidad que tuvo en aquella época por porque fue una figura de Bandai porque fue una figura bastante grande porque pues no sé qué más se les ocurra a ustedes no este pero chequen o sea viene su cara ahí muy bonita este no viene en un ball joint pero puede voltear para todos lados está muy bien hasta dice que sí ¿verdad Jetfire? ¿eh? ya no lo hice ahí se quedó bueno antes apachurraba así la cabeza y la levantaba como que le hacía falta malearse bueno y pues el light piping que trae pues también es bueno o sea sí se ve sí se alcanza a ver y pues cuando le pone uno la máscara pues los ojos quedan exactamente donde está donde está el visor no sé si se alcance a ver bueno pero ahí quedan y queda bastante bueno ok ya lo comparamos de tamaño articulaciones para finalizar para irnos pues están haciendo crunch casi todas giran bastante bien los codos este no tiene movilidad en las muñecas tampoco en la cintura la cabeza ya la vimos y ahí lo vemos que está tiene una movilidad bastante decente es un leader class de la línea generations que la verdad les quedó de rechupete ni que nos lo fuéramos a a comer bueno nos vamos este amigos amigas este fue jetfire de la línea generations clase líder de hasbro del 30 aniversario que les quedó de lujo bueno nos vemos en la próxima cuídense mucho este fue trooper y este fue jetfire otra vez ya les había dicho nos vemos pronto cuídense chao 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 Gracias por ver el video.